Eres de esos pocos músicos que primero se enfoca en el pedo de la lírica y después te vas a la música. Me gustaría entender cómo piensas creativamente para hacer una rola, güey. De entrada, güey, de entrada quiero señalar que creo que ya logré erradicarme de la cabeza esta idea snob y pendeja de que si no tienes estudios musicales no eres músico. Creo que al final del día el haber crecido como una entusiasta del punk siempre tuve este cinismo hacia mi propia calidad musical y decir no, 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 es que yo nada más hago soniditos y la chingada y eso lo puede hacer un simio, güey, no tiene un problema. Y con el paso del tiempo es decir es una visión demasiado snob porque al final del día no creo yo que en demás artes tengas que ser un güey estudiado, un güey que conozca la teoría para poder ejecutarla. Creo que si conoces la teoría definitivamente puedes hacer cosas muy, muy, muy interesantes y puedes entender el razonamiento detrás de, pero no creo que sea justo, güey. O sea, voltea a ver tú a todos esos músicos de blues de los 50 que casi, casi inventaron la música actual. Muy probable que muchos de ellos no tengan idea de escalas, no hayan tenido idea de escalas o progresiones y nada más haya sido un tema de feeling. Y creo que eso es lo que lo convierte en arte, si no serían meramente matemáticas, si no sería un tema matemático únicamente. Y creo que el meterle nuestra calidad humana, nuestro corazón, nuestros sentimientos es lo que lo hace genuinamente un arte. Y es ahí donde entra mi conflicto con la inteligencia artificial, pero eso dejémoslo para más adelante. Puta, eso va a ser todo un tema, güey. Nos vamos a echar una buena tertulia de eso, güey. Sí, totalmente. Pero justo, no sé, yo en mi haber, güey, pues antes de ser rapero o de hacer rap, toqué en bandas por varios años y siempre tuve muy presente que cantar no era lo que me tocaba a mí. Sin embargo, es algo que disfruto totalmente, güey. Tengo la voz más desentonada, tengo un tono de voz que suena como caricatura, pero escribir es algo que llevo haciendo desde antes de tocar un instrumento. Desde los ocho, nueve años que empecé a oír música, empecé a escribir lírica, porque era como lo que yo podía hacer. No podía tocar la guitarra, pero podía inventarme los lyrics de una canción. Podía contar una historia a partir de líneas, de rimas, de prosa, etcétera. O sea, entonces siempre fue algo que dominé, siempre fue algo que tuve control de y que tuve, desde la escuela, siempre me gustó escribir, siempre me gustó contar historias. Soy muy, 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 muy mamón en el tema de no quiero repetir esta palabra, cómo puedo hacer un sinónimo, cómo puedo explicarla. O sea, cuando hubo esta ola del punk pop, del inexistente happy punk, como dice mi estimado Javier Blake, que todas las bandas, güey, rimaban verbos con verbos, o sí, con mí, con ti, me daba cáncer, güey. O sea, me daba cáncer del buen gusto, porque decía, güey, métele tres pesos de madre a la hora de escribir, güey. O sea, de por sí es un género musical donde la oportunidad lírica es muy breve. Sí, güey. Hazla valer, carnal, hazla valer, güey. O sea, yo entiendo que vas a tener dos versos de cuatro líneas, un coro, y si Dios quiere un puente, hazla valer, mamón. O sea, ahí tienes a Bat Religion. Sí, güey, nada bueno, güey. Que dicen mucho con muy poco, a NoFX, a The Clash, a un chingo de cosas, güey.